Esta mañana han pasado casi todos los regidores por el Ministerio Público a una denuncia por parte del alcalde de Colonia. Sí, pues, efectivamente, o sea, me da vergüenza ajena que un alcalde esté preocupándose de esas cosas cuando hay cosas mucho más importantes. O sea, definitivamente, él tiene un malestar porque no se le ha recibido, digamos, el convenio por el tema de la basura porque nosotros mismos, a ciencia cierta, no sabemos cuántas toneladas, dicen que 160 toneladas diarias. Entonces, si le empezamos a recibir a los distritos, ¿a dónde vamos a botar nuestra propia basura? Ahora, ellos pueden hacer gestión. Este alcalde está en el mejor distrito. Tiene un montón de agroexportadores que le toquen la puerta y le hacen una geomembrana. Están acostumbrados a hacer geomembrana para el agua. Le pueden hacer una geomembrana para el señor. Además, ICA no tiene un lugar, por más que sea... No tenemos capacidad. Han improvisado un botadero. Así es, han improvisado un botadero. Estamos con un montón de denuncias encima y el señor viene a hacerle perder tiempo al Ministerio Público. ¿Y ustedes han explicado estas razones por qué no? No, definitivamente. Más, hemos llevado las pruebas, las fotos del día 8, 7, 8 que hemos estado ahí y que la compactadora del Pueblo Nuevo está botando basura ahí. O sea, nos denuncia. Nosotros le decimos que no. Y él se chinga en la noticia y bota la basura allá. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, lo que pasa es que ya el descontrol en ICA hace tiempo lo tenemos a todo nivel. Pero el alcalde, que él es el ejecutivo que tiene que estar... Es más, se supone que si nos denuncian a los regidores, el alcalde tiene que denunciarnos. O el abogado... No, tenemos que buscar nuestro abogado para denunciarnos nosotros. Para defenderse. Para defenderse. Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, a más denuncias, más calumnia. A más denuncias, así es, pues. Así es. ¿No es que ustedes han bajado la guardia que no están fiscalizando, no están monitoreando? Para nada, para nada. Se está fiscalizando absolutamente todo. Ahí se le ha mandado, inclusive al fiscal, ahí le he dejado hoy día 7 folios donde aparece qué es lo que estamos gastando y por qué razón le dijimos que no. Porque, o sea, si a nosotros nos deja el señor 10 toneladas de basura diaria, son 300 al mes, nosotros tenemos que procesar esa basura y hacer un gas. ¿Las pruebas ante el Ministerio Público? ¿El por qué no puede...? Acabo de presentarlas hoy día. O sea, con fotografías y todo. Y ese mismo informe lo tiene en sus manos el señor alcalde. ¿No? O sea que... Ya la cosa está clara, o sea... ¿Están confiando en que esta denuncia no proceda? No, definitivamente no va a proceder. Definitivamente no va a proceder. Eso no procede... ¿Qué estaría buscando en todo caso el alcalde de... Como dijo, pues. O sea, a lo mejor ha conversado. Y mira el trato, mira el trato que le da el alcalde de Provisión cuando va a recoger su título de propiedad. Lo encierra, no lo deja salir, no le da los títulos y todo. O sea, ¿sabes qué? Lo que falta es actuar bien. Las normas de urbanidad, las reglas claras. O sea, Ica se ha hecho un pandemonio. Y a todo nivel, o sea, todos reclamamos, todos criticamos, todos subimos cosas a la nube o al Facebook y decimos tontirina y media, mentamos la madre, elegimos hijos de su madre. O sea, estamos perdiendo la cordura, por favor. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y eso termina dónde? Todo eso rebota en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Dándole trabajo, cuando lo que tenemos que trabajar es el tema de la delincuencia, la inseguridad y la basura. Nada más. ¿Están derivando los temas? Yo no sé por qué, por ventura de Dios, por qué realmente la municipalidad lo coge como un botín. Cuando es un tema solamente municipal, es lo más fácil, su alcalde con su vecino. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Cuáles son tus cosas? Yo, alcalde de Ica, bueno, tengo 13 distritos, me reúno pues cada 45 días, ¿cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus cosas? ¿Qué te falta? ¿Qué te esto? Porque es el papá. Es el papá de todos los distritos. Al final los distritos votan por Ica. Pero sin embargo, van por el voto y después se olvidan de los distritos. ¿Ustedes van a bajar la guardia en esta situación? De ninguna manera, o sea, de ninguna manera. O sea, bajar la guardia quiere decir que estamos desconociendo el voto que tenemos cada uno de nosotros. De ninguna manera. El malestar está intacto de la gente, o sea, el malestar no ha bajado. O sea, nos hemos acostumbrado a ver basura, penosamente nos hemos acostumbrado a ver un montón de basura por las calles. Si no es aquí, es allá o más allá. Que están recogiendo de un distrito, que están ayudando, van y ayudan en las calles principales donde los ves. ¿Por qué no van y van donde no se ve? Donde no se ve, la gente pobrecita, que no se ve, ahí no van porque no pasa carro, no pasa gente, no hay periodismo, no es para que me chequeen. Yo estoy en campaña. Entonces es así, pues, por eso, señores, una vez más, a la hora de votar, miren bien. O sea, ya lo tradicional falló. Ya que, mejor ejemplo, dos veces alcalde de Pacona, una vez alcalde de Ica, una vez congresista. De lujo. Y mira lo que hemos tenido. Ese es el resultado de lo que hemos tenido. O sea, que el hecho de que haya sido exitoso no nos asegura que va a ser una buena gestión. Ok, muy amable. Gracias.